¡Siguen las repercusiones por las críticas que cosechó Juana Viale tras su decisión de cortarse un poco el pelo para solidarizarse con las mujeres iraníes! Recordemos que nuestra compañera Annie Ventura fue una de las que le dio con un caño por considerar que se había cortado sólo las puntas y ahora resulta que justamente Annie estuvo como invitada en lo de Marcela Tiner madre de la criatura y la cosa se puso picante rapidito porque lejos de dejársela pasar a la primera de cambio Tiner le sacó el tema aventura y se armó un regio duelo de gladiadoras mediáticas. ¿Te gusta el show? A mí me encanta el show. ¿Show o nada mi amor? ¿A vos te gusta el show? ¿A vos te gusta el despliegue? Y además el respeto a lo que se hace atrás de cámara ¿no? Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Gran hermano te gusta? Yo estuve en los primeros en los debates no no participaron. Estuve en los primeros debates. Apenas se abrió, me llamaron para el debate que fue el debate era un debate muy interesante que conducía en ese momento Badía. Eso fue hace 45 años. En todos los programas se busca el lado B. Inventaron el bar. Tampoco soy tan inocente. Me gusta sacarle el lado oscuro a alguien. Claro. Sí. Está bueno. No es que no sos tan inocente. No sos inocente. No. ¿Yo tendría un lado oscuro para contarte a vos? ¿Te serviría si yo te contara un lado oscuro? Es otra Argentina. Escuchen. ¿Qué dijiste vos del corte pelo de mi hija? Lo simbólico tiene que ser expresión de algo. Cortarte las puntas. O sea, te tenés que dejar el pelo corto. Tiene que ser un cambio. No, no es así. El símbolo tiene que tener un sentido. Pero no es así. Mirá, hoy hablando con la gente de la asociación argentina de actores. Las mayores críticas que tuve fueron de mujeres. Lamentablemente. Dije lo que pensaba y es que me parece que Juana un poco frivolizó un hecho político. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Me parece que una cosa es cortarse el pelo, como hizo una diputada que agarró y se cortó el pelo fuertemente. A cortarse una puntita de pelo. Las mayores críticas que tuve fueron de mujeres. Lamentablemente. Me pareció que Juana podría haber hecho lo mismo con un poco más de énfasis. Vos lo que querías eras más show. Apá. No hay necesidad de pelarse porque... Es el símbolo. Es exactamente el símbolo de tener la libertad. Fá, fá. Como lo hicieron las actrices francesas, ¿eh? Que tampoco se peló. Sí, sí, sí. Ninguna se peló. No. Yo te invito a que te cortes un mechón conmigo ahora. No, porque no estoy de acuerdo. ¡Uah! ¡Uah! ¡Sai trotada! Yo te invito a que te cortes un mechón conmigo ahora. Vos lo que querías eras más show. Estoy de acuerdo con la libertad de las mujeres. No milito en el tema de cortarme el pelo. Entonces, lo haría para hacer show. A mí me parece que están muy bien las peleas de las iraníes. Ayudo, apoyo. El reclamo de las iraníes. El reclamo de las iraníes. El reclamo de las iraníes. De la chao, de la chao. Por la muerte de las niñas. Escuchen, escuchen bien. El asesinato de una mujer de 22 años que fue la que... Asesinato. Asesinato, por eso. Que está asesinato. Sí, sí, sí. Adhiero. Adhiero a la lucha. No estoy de acuerdo en cortarme el pelo. Está todo bien, te respeto. Sería bueno respetar la opinión de los otros o los gestos o la manifestación de los otros cortándose un mechón. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Es un disparador. No es que vas a cambiar el mundo. Sac, sac. Sac, sac. Es un disparador. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo conmigo. Qué buena que sos para salir de las situaciones límite. Bien. Civilizada discusión. Sí. Respetuosa. Estoy de acuerdo. Cada una expuso su opinión. Que no estaban tan alejadas. No, es cierto además... Igual te me dio como que te dijo, te apuró. Cortaste el pelo vos. Claro. Te fui llevando. Yo tengo en ese sentido una posición histórica. Cuando yo iba a la facultad, había muchas movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no están tan preocupados por la gente humilde de la Argentina que no tiene para comer? Y siempre me pareció que había una izquierda caviar, como dicen en Francia. Hay una izquierda que se corta las puntitas, que protesta un poquito levemente por las cosas que pasan en otros países y no está muy preocupada por lo que pasa en su país. Tema uno. Segundo. No me parece, en este caso, desde el año, los que saben, 79, está la Iatola Khomeini que destruyó todas las libertades que tenían las mujeres. Entonces no es de ahora. Hace cuarenta y pico de años que están peleando las mujeres iraníes. No es ahora. Es desde que se fue el ya de Persia que amaban todos los europeos porque estaba lleno de oro y lleno de lujos con su mujer. O sea, es una lucha histórica que en Occidente se la frivoliza. Igual está bien que ahora rebote más, como decimos en Occidente, y que el mundo los mire. Por ahí no hay tanta impunidad porque la verdad que hay impunidad en esto. La verdad no importa, la mujer es un objeto de segunda categoría que tiene que estar relegada al hombre de por vida porque es lo natural. Y que se revise por ahí eso, si tienen ganas de esta gente, porque el mundo los mira. Por ahí no les importa nada que el mundo los mire, pero ojalá cambie. Ahora, la forma de protesta, yo estoy de acuerdo con eso. Es mi planteo y yo soy coherente, entonces no voy a hacer un show con el corte de pelo. Acá tenemos la izquierda palermitana, no sé si cabía. Que no sé si fue una parte de Juanita, yo no la apuntaría. Lo tengo desde la facultad que siempre me llamó la atención. Estaban tan preocupados por Vietnam y acá no se preocupaban por los pobres de acá. Yo coincido con lo que está diciendo ahora. Lo que en ese día no coincidía era con respecto a, vos decías como que para hacer la protesta te tenías que cortar mucho el pelo. Y no era así, o sea, era un acto simbólico que vos te podías cortar un mechón, te podías cortar más, menos. No estaba estipulado cuánto te tenías que cortar. Te podías subir a eso o no. Después lo cambiaste, ahora decís que es una opinión. Está bien. Como con más contenido. Pero no existía en ningún momento cuánto pelo tengo que cortarme. Yo vi una sueca que representaba en el Congreso de Suecia que se cortaba, o sea, es algo para que sea simbólico. Pero hubo de todo. Hubo muchas mujeres que se fumaron y que se cortaron mucho, que se cortaron un mechón, que se cortaron. Vos te sumabas o no a la protesta. Me parece un hecho histórico. Entiendo toda la parte de historia que dio, pero me parece que es un gran momento. Y está bueno que las mujeres iraníes protesten vos, te sumas o no, como en su momento fue lo del balde de agua fría. Hay como, viste, muchas protestas que se hacen así ahora con las redes sociales, se multiplican mucho más. Y está bueno que más. También es cierto que se frivolizan. También es cierto que se frivoliza. También. Eso, punto. Sí, nada. Es mi posición. Lo que pasa con vos, que ahora la entendiste. No. No la entendí. Pasaron cuatro días. No, digo que cambió. Bueno, ahora nunca. No, digo que ella cambió. No es lo que dijo el otro día, lo que está diciendo hoy. Yo estoy entendiendo todo y lo estoy entendiendo muy bien. No me descalifique. Pero es una mosca. Tengo una mosca que me está molestando. Sí, exacto. De nada que en cualquier momento me la voy a poner. Está bueno, se sacó. ¿Dónde va? A mí me dio la sensación, Ani, de que todo el tiempo, Marcela Tiner, todo el tiempo quería corregirte. Todo el tiempo quería demostrar, me da la sensación de que se sintió en algún punto como quizás amenazada por la inteligencia de nuestra compañía. Y esto lo voy a decir, que constantemente... Bueno, Marcela es muy inteligente también. Por eso salió una linda discusión. Sí, terminó siendo como... Se estaban midiendo un poco intelectualmente. Y Marcela Tiner, la madre dice, ¿qué dijiste vos? Pues te corregía. ¿Qué dijiste, querida vos? Pero además quiero decir que nos conocemos con Marcela hace muchos años. Muchos años. A mí me gustó la frase final de, estoy de acuerdo con estar en desacuerdo. Sí, bueno. No sé si nos han compartido un noviecito por ahí. No tan noviecito, un novio. Bueno, no quería venir tan acá, por eso dije no viene.